Nos acompaña para las próximas horas el cielo despejado y el ambiente cálido y seco también para esta jornada de viernes. Así para el día de mañana sábado donde los valores de temperatura iniciales todavía se recuperan un poco más. Entre 14 y 15 grados muy temprano y la máxima en 29, medio nublado para el domingo. Ya estos cambios importantes que comienzan. La temperatura desciende por este nuevo sistema frontal, muy temprano 7, la máxima apenas alcanzando 19 sin lluvia, el cielo medio nublado. Y el lunes para iniciar la semana y también el nuevo año ya próximamente con estas temperaturas bajas.